...hoy vamos a aprender a preparar... ...una de las tapas más populares de los bares... ...no necesita cubiertos, solo esto... ...un pincho moruno de pollo... ...y nos ponemos en manos de Alberta Adrià... ...el crack de Enigma y el crack de Tickets... ...bienvenido a mi casa y bienvenido al taller... ...es un lujo total que en uno de los restaurantes más vanguardistas... ...nos enseñes a preparar un pincho de pollo... ...contraquiciones que tiene la vida, vamos allá... ...bueno vamos a hacer un pincho académico... ...comenzamos con un poco de jengibre... ...perejil, ajo, limón, vino blanco, agua, canela, cúrcuma, azafrán... ...pimienta negra, comino, cardamomo, orégano, sal... ...y por supuesto el ingrediente estrella que es... ...contramuslo de pollo... ...bien pues lo primero que vamos a hacer es deshuesar el... ...el contramuslo... ...en este caso yo retiro la piel... ...el corte también tiene que venir a la velocidad que se cuece... ...contra más rápido, más pequeño... ...vas a pelar jengibre pero con cuchara... ...con una cuchara, sí... ...es la mejor manera... ...bueno realmente es muy práctica... ...se desaprovecha muy poca piel... ...bueno vamos ahora a cortar el perejil... ...en este caso yo utilizo perejil... ...podríamos utilizar albahaca... ...picamos una vez y bien... ...el porqué de estas despedidas tiene un sentido... ...la calidez de la cúrcuma... ...el aroma del jengibre... ...y el cardamomo... ...es un recuerdo que tengo de niño... ...cuando mis padres el domingo por la noche... ...me llevaban al bar 15... ...y yo todos los domingos cenaba... ...a cenar... ...todos los domingos pincho morudo... ...yo sí... ...verás como podemos pelar rápidamente cardamomo... ...lo ponemos en el mortero... ...y empezamos a darle con el brazo... ...y entonces vamos cogiendo... ...por las cáscaras... ...lo segundo que vamos a añadir... ...es pimienta negra... ...comino, sin miedo... ...canela, cúrcuma... ...importante para el color... ...orégano y azafrán... ...tenemos todos los elementos secos... ...y vamos a añadir ahora... ...el ajo... ...jengibre... ...en este caso la sal es muy importante... ...es muy importante... ...más que para salar el pollo... ...lo que va a hacer es favorecer... ...el proceso osmótico... ...va a hacer que el líquido... ...que luego vamos a poner... ...y vamos a mezclar con el pollo... ...penetre... ...cuando he dicho osmótico... ...casi me muero... ...por un lado añadimos el perejil... ...y un poco de zumo de limón... ...le vamos a añadir un poco de vino... ...a mí el pincho de cúrcuma... ...me gusta con vino blanco... ...agua... ...y esta es la mezcla que... ...que tendríamos hecha... ...no hay que hacer nada más... ...tapamos con un papel film... ...y lo dejamos 24 horas en la nevera... ...puede ser hasta un 20%... ...de líquido que te va a absorber... ...de hoy para mañana... ...la magia del vídeo... ...que ya tenía uno preparado... ...y automáticamente... ...ya podemos hacer el pincho... ...vamos a ensartar de la manera más rápida... ...este vacío que provocamos... ...al doblar el pollo... ...nos va a dar aún más jugosidad... ...claro, la madera al no calentarse... ...no transfiere ese golpe de calor necesario... ...para que quede jugoso... ...cosa que sí que hace el metal... ...último proceso antes de entrar en plancha... ...ahora sí que lo salamos... ...lo dejamos en un trapo... ...para que saque todo el excedente de agua que tiene... ...porque si no... ...lo que va a pasar es que va a hervir... ...cuando lo hagamos a la plancha... ...tortamos el pan y que el pan espera el pincho... ...ha llegado el momento... ...un poquito de aceite... ...parece que el chisporroteo ha hecho su trabajo... ...como hubiese dicho Juli Soler... ...el mejor pincho que te vas a comer hoy... ...el punto de la carne está... ...súper tierna... ...muy tierna... ...y luego... ...las especias respetan el pollo... ...muy tierna...